Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Bueno, pues ahora mismo tiempo de entrevistas, lo hacemos para hablar del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se celebra hoy y con tal motivo, desde el Centro Ocupacional Garabía de Villacarrillo se han organizado diversas actividades, bastantes, para conmemorar esta jornada muy especial para los usuarios de este centro. Pero estamos a la hora con la directora del mismo, Toni Crespo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues una jornada muy especial donde se hacen cosas especiales, sobre todo para visualizar un poquito el trabajo que realices durante todo el año y también para que ellos, los usuarios, se sientan más protagonistas que nunca, ¿no? Pepe, te escucho nomás que regular. ¿Me escuchas? Vamos a ver si podemos solucionarlo un poquito, porque esto es lo que suele pasar muchas mañanas, ¿no? Intentamos hablar por teléfono y las líneas no van como tienen que ir. Bueno, no sé si me estás escuchando ahora mismo más o menos bien. Sí, sí. Ahora sí. Bueno, pues Toni, te decía que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y ahí, en el centro, pues trabajáis sobre todo para visualizar un poquito más cuál es el trabajo que desarrolláis y cómo son estas personas especiales, ¿no? Pues tú lo has dicho, son unas personas muy especiales, son unas personas con grandes capacidades, como a mí me gusta decir, porque realmente cuando vemos los trabajos que vienen desarrollando a lo largo del año, cuando vemos ese comportamiento que tienen en la comunidad, realmente nos damos cuenta de que son personas muy válidas y que pueden aportar mucho a la sociedad. Bueno, unas aportaciones que nos hemos estado perdiendo durante muchos años. Queremos, bueno, pues que a partir de ahora las tengamos en cuenta, que es lo que hay que hacer, ¿no? No se trata de hacer grandes cosas con ellos, se trata, pues, de tenerlas en cuenta y de que ocupen el lugar que le corresponde, que no es otro que el mismo que a todos. Que no tienen nada de menos con respecto a los demás y que no hay que arrinconarlos para nada, ¿no? Para nada. Solo necesitan en determinado aspecto apoyo, pero creo que apoyo necesitamos todos en algún ámbito de nuestra vida. Sí, siempre al final cualquier persona puede tener cierta carencia o cierta debilidad en cualquier momento o continuamente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues hay veces que quizás, pues, hay una parte de la sociedad que se empeña en potenciar ciertas debilidades de algunas personas que eso hace que se sientan peor y eso no tiene que ser así, ¿a qué no? Eso es. Son las actitudes sociales las que generan mayor discapacidad que la propia limitación que tengan las personas. Muy bien. Bueno, pues, habéis empezado ya, creo que a las 10 está previsto, no sé si habréis empezado ya, con el reparto de detalles conmemorativos, ¿no? Para extender un poquito la visualización. Ha habido todos los centros de enseñanza de la localidad, pues, para que cada niño tenga un calendario en su carpeta, porque consideramos que, bueno, un calendario nunca se tira. Lleva cada uno de esos calendarios o puntos de lectura para los profesores, llevan una frase, que es el lema que este año a nivel provincial desde la Consejería de la Delegación de Igualdad de Jaén se ha marcado, que es todos somos únicos. Valórate. Ajá. Y, bueno, pues, también se está haciendo el reparto, todavía no ha finalizado, se está haciendo por la comunidad, en los anejos. También se ha desarrollado, pues, con el apoyo de la Concejalía de Educación. Ah, de Educación. En este caso, Lidia, junto con un grupo de chicos y chicas del centro ocupacional, están pasándose por todos los colegios de la Caleduela, agrupación de Mogón y Mogón, para hacer entrega de estos detalles. Bueno, es cierto que este año, algunos años también se había hecho antes, pero, bueno, concretamente este año, la implicación de todos los centros de enseñanza, tanto de los anejos como de Villacarrillo, se han implicado en la celebración, en la conmemoración de este Día Internacional de las personas con capacidades diversas. Claro, porque aquí estamos hablando de que también, por ejemplo, en el ámbito rural, todos los vecinos tienen derecho a todo, y en este caso, pues, todos los alumnos de todos los colegios, por pequeño que sea, también tienen derecho a disfrutar de las actividades que se realizan. Hablamos de colectivos, ¿no?, en este caso, uno desde el centro ocupacional y otro el de los colegios rurales, que también tienen que sentirse integrados en el resto del municipio, ¿no? Por supuesto que sí, así es, y así lo hemos considerado. Muy bien. Bueno, pues, has empezado con ese reparto que se está realizando también hasta ahora en Los Anejos, y también hay una actividad muy importante a las once y media, que es una marcha solidaria que se va a realizar partiendo del Paseo Santo Cristo, ¿no? Sí. Vamos a ver, la marcha está organizada, va a destinar especialmente a los centros de enseñanza, pero también cualquier persona que se quiera unir o cualquier colectivo, queda abierta para ello. La finalidad de esta marcha es una doble solidaridad. Hemos unido, pues, una iniciativa que tenía el Colegio Virgen del Rosario, que era la recogida de alimentos en estos momentos próximos ya a la fecha navideña y de llegada de personas con necesidades de alimentación, junto con los actos del 3 de diciembre. Es decir, en la marcha se van a recoger en todos los centros, incluido el nuestro, se va a recoger un alimento para cada persona que participe en la marcha. Y este alimento después será donado a organización. Cada centro decide a qué organización considera conveniente entregarlo y se hará la entrega de los alimentos. La marcha se va a iniciar a las once y media desde diferentes puntos de la localidad. Por ejemplo, Safa, Virgen del Rosario y Elías partirán desde el paseo para recorrer la calle peatonal y un trozo del pueblo. El pintor Cristóbal subirá desde su colegio hasta la plaza del ayuntamiento, porque ellos han considerado que muchos de los niños pequeños era complicado que llegaran hasta el paseo. Y luego, pues, Mercedaria subirá también hasta el paseo recorriendo otras zonas del pueblo, como puede ser la calle de la feria. En esas batidas, digamos, de recorrido, se van a ir depositando en los jardines por los que pasemos. Bueno, cada grupo de centro ocupacional acompañará a una de estas marchas. Y en los colegios se ha trabajado, y aquí en el centro también, se han trabajado en difundir mensajes positivos sobre esas personas. Y se han plasmado en unos molinillos de viento, que cada niño ha hecho el suyo. Unos molinillos de viento que son diferentes cada uno, porque lo que pretendemos es reflejar que la diversidad es positiva, que la diversidad es bonito y que la diversidad enriquece a la sociedad. Que es un poco la idea que queremos transmitir con esos remolinos de viento, cada uno de color diferente. Y en cada remolino va escrita una frase, aquella que los chicos han considerado, o cómo los chicos y chicas de los centros educativos ven a las personas con discapacidad. Posteriormente, pues, haremos fotos e intentaremos que la campaña llegue a través de las redes sociales a diferentes puntos de la comunidad, a los que no haya llegado con nuestra presencia en la comunidad. Muy bien. Y a la una ya la convivencia, que eso lo esperamos mucho. Bueno, a la una una jornada de convivencia, pues, porque, como sabéis, este día lo tenemos planteado de reivindicación, pero a su vez también como una jornada lúdica y festiva. Muy bien. Entonces, pues, esa convivencia, por supuesto, no puede faltar, en la que participarán, pues, familias, los representantes municipales que están todos invitados, que quieran participar y, como lo, voluntariado y los chicos y chicas del centro. Y, bueno, pues, aquí estaremos otro ratito y así finalizaremos nuestro día 3 de diciembre. Pues que sea así. Pero que, bueno, como bien sabéis vosotros, nuestro 3 de diciembre es cada uno de los días del año. Los 365 días del año, la verdad que sí, porque no paráis nunca. Como muestra un botón, si analizamos los datos, pues, mensualmente realizamos dos, mínimo, dos actividades en la comunidad. Creo que esos son los hechos de una sensibilización a lo largo de todo el año. Además, uno de los colectivos más, yo creo que más activos, ¿eh? Más activos porque organizáis muchísimas actividades y, además, colaboráis con muchas actividades que se realizan en otros ámbitos, a nivel cultural, a nivel social. Es decir, que estéis presentes en todos sitios desde el centro ocupacional con diferentes talleres y diferentes iniciativas. Intentamos, Pepe, eso es inclusión. Si me olvidaba una cosilla, y es que a cada centro se le va a hacer entrega de un detalle conmemorativo del 3 de diciembre, un detalle que, cuando lo veáis por ahí por las redes, os va a gustar. Y, bueno, que ha hecho una persona que tú conoces muy de cerca y que es una artista de las que tenemos en el centro. Tenemos muchos artistas. Algunas noches le ha visto pintando, ¿sí? Ay, ¿sabes? Que ha hecho un esfuerzo grande porque todos esos detalles estén disponibles al día de hoy. Pues la verdad es que sí, se lo ha trabajado bastante, lo sé, me consta. Muy bien. Pues, Toni, que muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, que te dejamos que sigas con la tarea, porque hoy tenéis bastante trabajo. Pues nada, muy liado, pero que muchísimas gracias a vosotros por contribuir a difundir esta y otra de las actividades que a lo largo del año venimos desarrollando. Es un placer. Un saludo. Buenos días, Toni. Igualmente, Pepe. Adiós. Salud. Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM.